¿Y por qué es tan importante que se hayan cancelado? Entonces, no sé, a ver si Mau o Roy nos quieran empezar a dar un poquito más de contexto sobre esto. Te voy a dar un poquito de contexto, pero un poquito más cultural, ¿no? O sea, también para que entiendan como, o sea, por qué es importante, ¿no? O sea, yo sé que aquí en México es como muchísimo más común como de, bueno, mis papás me pagan la universidad si es que tienes ese privilegio, ¿no? Claro, o sea, es muy raro, o sea, incluso los compañeros de la universidad, o sea, yo creo que no conocemos a nadie que haya decidido, como voy a tomar un crédito para después pagarlo, es raro, o sea, es muy raro. Incluso me acuerdo que una vez hice alguna investigación en el Departamento de Financiamiento de la Salle y te dicen, no, es raro el alumno que viene aquí y viene a pedir el préstamo, ¿no? Y de hecho me acuerdo que lo trabajaban con una fin, o sea, al menos eso aparte de la Salle, me acuerdo que la Salle te pagaba el interés, o sea, se encargaba de pagar el interés para que tú no vas a pagar el capital, ¿no? O sea, tenían, es eso bonito, ¿no? Pero bueno, o sea, yo sé que es como un concepto como bastante que desconocemos y es que en Estados Unidos como, pues saben, son como más detached, ¿no? O sea, es como tú te tienes que encargar de tu dinero, de tu educación y por eso a los 18 años, pues, vas partes, ya te puedes ir a otro lado a vivir y es raro que, igual, porque los precios son prohibitivos, que los papás digan, sí, por supuesto, 400 mil dólares para que puedas estudiar medicina, pero pues porque es diferente, entonces los chavos van y muchas veces no saben, o sea, me acuerdo que tengo una amiga que estudió en una universidad privada aquí en el país y ella a los 17 años sí tomó un crédito y le dije, dude, o sea, si te quieres cambiar de carrera, ¿ya debes o cómo, no? O sea, es como, o sea, es raro, o sea, igual leí en Reddit, leí en varios foros como, decían, es que, pues, tengo 300 mil dólares en deuda, pero porque estudié un año, no sé, también cosas que, pues, dicen gender studies y creo que es difícil sacar, darle la vuelta, y no me gustó, entonces me cambié a gastronomía y ahora, pues, estoy aquí, o sea, te das cuenta de cómo las decisiones de cada uno te afectan, ¿no? Porque el sistema te castiga, o sea, no hay como momento para que digas, ah, voy a cometer un error y no pasa nada, más que nada, es como el contexto que les quería dar. Pero sí, Mau, creo que tú tienes como información un poquito más. Sí, o sea, y de entrada, pues, en Estados Unidos, o sea, la deuda estudiantil se divide en dos tipos, o sea, y es este, o sea, y ahí depende mucho de las decisiones que se tomen en cada household, en cada familia y en cada estudiante, pero, pues, puede, o sea, las deudas estudiantiles pueden ser tanto por parte de, del gobierno como tal, que es de lo que vamos a hablar más que nada y del cómo esto va a beneficiar a cientos de miles de personas, pero también existen las deudas privadas, o sea, aquí aplica como para cualquiera que busque un subsidio, tanto del gobierno como que busque un financiamiento por parte de la banca privada, o sea, y esto, y la banca privada es algo con lo que muchos estudiantes mexicanos están más familiarizados. ¿Por qué? Porque el financiamiento por parte de bancos, y nosotros en la ULSA, por ejemplo, lo veíamos, o sea, está Santander ahí dentro, o sea, y ya pues nos pasaba, pues, o sea, vaya, nos llegaba la información de que existía la posibilidad de financiamiento a través del banco. Eso es algo con lo que estamos más familiarizados de alguna manera. Pero allá en Estados Unidos, la mayoría de la gente, o la mayoría de los estudiantes optan por, perdimos a Ro, pero no importa, de momento pues continúa, o sea, básicamente lo que está pasando ahorita es más que nada con las becas financiadas por instituciones públicas, por el gobierno como tal, y del cómo este plan de Biden, que desde campaña le había prometido ayudar por este medio, es ayudar a sopesar estos, bueno, a estos gastos que están, pues, sin duda dejando sin muy poco poder adquisitivo a los estudiantes, y como dijo Ro hace rato, ¿no? Salimos, los estudiantes estadounidenses promedio salen y se la viven acarreando toda su vida la deuda estudiantil, porque es una cantidad enorme, y como dijo Ro, o sea, es, ah, ¿ya volvió? Nada, básicamente, Ro, les contaba sobre que, pues, o sea, básicamente lo que Biden acaba de hacer es apoyar en la deuda pública, o sea, en la deuda que proporciona el gobierno, y cómo es que uno va arrastrando luego las deudas estudiantiles, que son luego de las más grandes que alguien, en especial en la edad de un estudiante de lo que conocen allá como pregrado, que para nosotros es licenciatura, pues, o sea, y para los de posgrado también, o sea, básicamente es un verdadero costo y del cómo esta ayuda, pues, les va a ayudar a que tengan mayor poder adquisitivo, y en ese poder adquisitivo no todo es bueno, pero de eso vamos a hablar más adelante, o sea, y pues, básicamente es eso, o sea, que significa reducir un gasto para cientos de miles de estudiantes en Estados Unidos, que, pues, de alguna manera, pues, bueno, no de alguna manera, en muchos sentidos, va a ayudar a estas personas a tener más dinero para poder, pues, invertirlo en otras cosas, para poder redirigirlo, básicamente. Pero, a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!